A su habitación, observaba la zona tan majestuosa donde vivía el señor Frank, rodeado de grandes chalets y hermosos jardines que destacaban desde la entrada. Todo aquello que contemplaba le daba ánimos para ambicionarlo y salir de la situación en la que se encontraba desde muchos años atrás, pero algo era cierto, su forma de pensar estaba cambiando, no sólo ambicionaba llegar a ser una persona adinerada, sino que también ambicionaba poder, para así ayudar a los más desfavorecidos, sobre todo a los niños huérfanos. Mientras contemplaba la extensión de la zona, levantó la vista al cielo y miró hacia lo más profundo del horizonte, recordando a sus múltiples sobrinos que tenía al otro lado del país, necesitados de cariño, que vivían en la pobreza absoluta, sin un juguete que recibir en esas fechas, niños que desde muy temprano salían a las calles a buscar hierro viejo, para luego venderlos a guerrero, tal como lo había hecho ella en el pasado, sin posibilidad de llegar a ser alguien en la vida, sin medios para comer, sin luz y agua, sin nada a que aspirar o esperar, sin una ropa nueva que ponerse, niños que llevaban en su rostro la expresión de la tristeza y la melancolía, sin comprender por qué les sucedían ciertas cosas, porque les había tocado vivir una vida tan desdichada. Con más razón que nunca la joven se sentía impotente, sin poder ayudarlos, seguidamente recordó que su hija ese año no tendría un juguete que recibir, porque Aileen no disponía.